Cien días de oración Día sesenta y seis Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.10 Hoy domingo, 31 de mayo del 2020, oremos por el ministerio de la iglesia fentista más antigua de Noruega, que estará inaugurando un centro de influencia para proporcionar clases de cocina, clases gratuitas de noruego para extranjeros y una cafetería estudio para conversar y más. Oremos por el ministerio que se realiza a través de dos nuevas camionetas que servirán como clínicas móviles en Chiapas, México. Pidamos por el bienestar de los pacientes que transportan y por las vigadas médicas que ofrecen los fines de semana y de esa manera realizar chequeos médicos gratuitos, cirugías menores, procedimientos dentales, controles de ultrasonido, exámenes de oftalmología y otros. Oremos por la iglesia en Burundi, África, que está pasando por varias luchas y problemas en este momento. Sólo la intervención de Dios puede traer paz. Oremos por un avivamiento de la verdadera piedad. Abramos nuestros corazones a Dios. Que seamos transformados y que podamos ser luz.